Que la Cubillán, Cubillán lanzó Y no pudo Se consumía, se consumía los 24 segundos allí Coronado Jack Martínez Jack Michael Marriaga, lo defiende Medio tiro, lanzó el tiro clásico de Jack Michael Martínez Y ahí le dice algo a la banca de Venezuela Se ríe Colmenares Empieza el trabajo de Jack Michael Martínez en ese sentido Sí, allí Hay muchas cosas pendientes Recordemos también esta temporada Luis Betelmín Jack Michael Martínez La última vez que se le puso a fue él Perdió control 31 por 25 Es la pasión del baloncesto, Gabriel Son camaradas Con gestos de De baloncesto, realmente José Vargas por El chamo Pérez Y entra también Luis Betelmín Por Miguel Marriaga 31 por 25 Domina Venezuela David Cubillán dirige El ataque venezolano Don Smith Smith Que gran giro La colocadita Bajó la malla Son dos puntos para Venezuela Y caminó Juan Coronado Pelota para Venezuela La presión de David Cubillán allí En la salida Coronado Tercer juego Ya se ve un distinto David Cubillán Y ya Don Smith empieza a tomar minutos de baloncesto Esto es progresivo Y si vamos increscente Entonces es una buena noticia para Venezuela Muy bueno Cubillán Don Smith Smith Mira el reloj Va con Sucre Devuelve para Don Don Va a iniciar la penetración Va con Sucre Le dieron cancha Cueva derecha Con la mano arriba Son tres puntos para Venezuela ¡Excel Sucre! Don Smith Convirtiéndose en el factor desequilibrante Que se esperaba fuera para el equipo Gabriel Hay un técnico A la banca de Venezuela Héctor Uslengui Muchachos Técnico fue Ah Veamos a quién Héctor Eche García Fue el El técnico Ah porque volvió a entrar a la cancha Eso fue lo que pasó Sí Ya se lo había advertido anteriormente Uno de los árbitros Y ahora Entró Fíjense que lo que se está riendo Le estoy diciendo Le estoy diciendo Lo que estoy emocionado Claro Vamos a controlar la emoción Néstor Esto si es raro Ver fallando un tiro libre A Francisco García Los dioses del baloncesto Al parecer Hoy se visten de vino tinto Es increíble Como los árbitros Sancionan a Venezuela Porque está celebrando Yo no entiendo Quisiéramos entenderlo No tenemos explicación Lo que sí tiene explicación Es eso Son esos 10 puntos De diferencia Que tienen a Venezuela Por encima de un República Dominicana Que ayer se mostró Implacable Ante el conjunto gaucho Recuérdalo Gana con Tevez Quien ha sido El jugador más joven En debutar Con la selección nacional De baloncesto Envíe su respuesta A través de la cuenta Twitter Arroba Tevez al día Durante el transcurso Del juego Y el primero que lo acierte Se estará llevando Un suéter Marca Under Armour Similar a los que visten Los muchachos De la selección Porque esta es la marca Que viste A la selección Nacional Agüito 36-26 Bueno, haciendo de la suya Ustedes escuchan acá A la gente gritando Haciendo de la suya La macota De el torneo Y vemos parte De lo que ha ocurrido En el juego Ese pase tremendo De Donta Smith A Axier Sucre Que ha mejorado En los últimos años Ese lanzamiento De la larga distancia No es ese tiro Precisamente el de Axier Sucre Que realiza con Marino Danzuate Y lo hace siempre De frente al aro Pero en esta oportunidad Como Iván Bolivar Es Gabriel Desde la cuevita Desde la cuevita Sí, recordamos Iván, Víctor David Mandovey Que eran especialistas Desde allá de la cuevita Bueno, y también Gabriel Estaba Un experto En esos tiros De la larga distancia 36-26 Diferencia de 10 puntos Nos aproximamos Al minuto final De la primera parte Venezuela está delante En la ofensiva dominicana Jack Michael Martinez Recibió Le caen dos en la marca Jack Michael No puede En rebote Defensivo de Axier Sucre Hizo que desviara el tiro Dante Smith Muy buena la rotación defensiva allí Recordemos que hay un 5 bien bajo En la cancha Por parte de Venezuela Cualquier cambio de marca Va a ser desfavorable Dante Smith Hacia el aro Recibe la falta Ese es el Dante Smith Que toda Venezuela Quería ver La confianza que se tiene Dante Smith Es tremenda Bueno, agarrado el ritmo Y el hecho de ver a Eloy Vargas Al frente de él Marcándole Es como Sangre en el agua Para el tiburón Lo va a atacar Me decía Dante Smith Que una de las experiencias más grandes Que he vivido como deportista Es poder representar a Venezuela David Notin Y lo está demostrando ahí Con ese Y esas llamas Que de verdad Meritaba Venezuela Y es bastante decir Va a jugar en la NBA Dos temporadas Con el equipo de los Algonos de Atlanta Cuando convierte el primero Ha sido Campeón y más valioso En Australia En Israel En Venezuela Y en Puerto Rico Es un hombre Así como era Bueno El jabado Gabriel estaba De los momentos clave ¿No? Efectivo los dos Para Dante Smith 38 por 26 Domina Venezuela 50 segundos Para que se acabe El segundo cuarto Eloy Vargas Le cayó en la marca Votelmi Lanzó Vargas Y el sexto Dos puntos para Dominicana Muy fácil allí Y buen traslado de balón Para Eloy Vargas Un hombre tan alto Con siete pies Y virulando la pelota De esa manera Ofensivo venezolana José Vargas El grillito La cortina fue de Sucre Se cambió Ahora para el otro lado Con Betelmi Devolvió José Vargas para Sucre Sucre Callejón final De Joyak Martínez Pero llegó el bloqueo De Eloy Vargas Pensaba que iba con la reversa Si hubiese seguido de largo Coronado Coronado Cambia para Faldane Faldane Detrás del arco Falla Bien Gregorio Vargas El mismo corre De cancha a cancha Atrás para el chamo Detrás del arco Se quedó corto Coronado Quedan tres segundos Recibió Recibió Jack Martínez Con todo el chamo Y se acabó Se acabó el segundo cuarto No hay tiempo para abajo Como dice Darwin Silvera A Río Venezuela 38 por 28 Un gran primer tiempo